Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, y nada más información para nosotros, pues sin embargo los alaños y elapis de ustedes escuchan bien usted. ¿Comprendemos la palabra pausa? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?